El gitano que el gacho Para quitarse la calor Me dan a ella esa manito Para quitarse la calor ¡Ay, qué calor, qué calor! Cuando llega el verano Cantina de sol Siempre una manita a mano ¡Ay, qué calor, qué calor! El abuelo y el muchacho La dama y el militar La dama y el militar El abuelo y el muchacho La dama y el militar El abuelo y el muchacho La dama y el militar La dama y el militar Se refleja con gazpacho A la hora de almorzar Se refleja con gazpacho A la hora de almorzar Ay, qué calor, qué calor, cuando llega el verano cantinando, siempre una abanita a mano, ay, qué calor, qué calor. Lo mismo el padre que el hijo, lo levantan al bebé. Lo levantan al bebé, lo mismo el padre que el hijo, lo levantan al bebé, lo mismo el padre que el hijo, lo levantan al bebé. Lo levantan al bebé, y este chorro del botijo, cómo le quita la sed, y este chorro del botijo, cómo le quita la sed. Ay, qué calor, qué calor, cuando llega el verano cantina el sol, siempre una abanita a mano, ay, qué calor, qué calor. Y para acabar la fiesta, al salir del comedor, al salir del comedor, y para acabar la fiesta, al salir del comedor, y para acabar la fiesta, al salir del comedor. Al salir del comedor, vamos a dormir la siesta pa' olvidarnos del calor, vamos a dormir la siesta pa' olvidarnos del calor. Ay, qué calor, qué calor, cuando llega el verano cantina el sol, siempre una abanita a mano, ay, qué calor, qué calor. No. 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 Gracias.